¿Cómo pasan los años? Ayer éramos niños, mami y papi, luchábamos a lo mejor por venir Tú cuidabas de mí, hoy yo venlo por ti, hermanita te adoro, sé que no eres feliz Otro golpe en la cara, eso es cada semana, y como siempre una excusa que tú harás al fin Desejole de ti, pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte, mi beso por ti Hermanita, él no te quiere, 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 como él te confies Te maltrata, luego tú lo defiendes, dale bien que no te confies Llora Llora ¡Suscríbete y activa la campanita!